Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de HeyDayPop para el canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de este grandísimo juego para el canal Hoy por fin os traigo un nuevo vídeo, hacía como una semanita que no traía vídeo Pero hoy os traigo vídeo, así que ya estamos aquí, vemos aquí que somos nosotros, ¿no? O quién es este, creo que sí, creo que somos nosotros Bueno, ahora he recogido un poco todo lo que tenemos por aquí Que tenemos tomates, tenemos el maíz, la miel, los huevos que también tenemos por aquí Como veis ya quedan más 7 horas porque aún tengo que ir recogiendo todo En la tienda me he comprado un par de cosas más, que a ver, que me he comprado Me compré, el árbol este no se lo enseñé porque me compré este árbol Esto me lo dieron y me compré, me compré más tío, la abeja que creo que también lo enseñé en un vídeo, la abejón Y así, me compré este de aquí, la verdad es que mola bastante el gnomo este Aquí está el perro, que está ahí vamos, tumbaico, que tiene que ir, que le compré por fin esto a Jerry, ¿vale? Le compré esto que le gusta el cabaretal Y luego, pues nada, lo compré un poco más de esto Y un poco más, el espantapájaro no sé si ya lo compré o no sé cuándo lo compré Bueno, da igual Lo importante gente, lo que habéis entrado en el vídeo puede ser o no lo sé Vamos a abrir una de estas más Que lo he conseguido, así que vamos a abrir la cajita que nos toca en esta caja Maravillosa y maravitupenda Vamos a ver qué nos toca Ok, y bueno, nos toca una cosita de estas, que bueno, ya podemos poner un nuevo arbusto Ya iremos colocando incluso, me planteo hacer un vídeo de colocar lo que es la aldea y hacer un diseño de granja guay, ¿vale? Y que no sea tan desastre como esto que tengo aquí, que está todo, vamos, esto por aquí, esto por allá Y un poco así desastroso, pero bueno, solo para empezar el juego, para empezar a tener experiencia y tal Bueno, vamos a comprar más cosas, me voy a comprarme esto, porque también está guay Así que voy a comprar, lo voy a dejar por ahí Y ya sabéis que ganamos experiencia, así que guay Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos packs de estos, que de momento no me interesan Así que vamos a darle a la batalla un poquito, gente Vale, esta es nueva, ¿eh? Porque me pasé la última partida, que me costó bastante Ya por aquí tenemos cositas nuevas Vale, mmm, ya me queda pillado A ver Aquí, perfect Perfect, perfect Perfect Tenemos que romper todas las cajas y también ir pillando las flores, ¿vale? Voy a romper estas dos, porque no veo mucha acción Aquí, aquí, perfecto Ay, tenía una muy buena Pero qué pena A ver, ahí Vamos a hacer este aquí Vamos a hacer este Raga Vale, pues nada, solo quedan estas cajitas de aquí Que si no me equivoco, yo creo que lo tenemos, ¿eh? Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Y lo tenemos ¡Ah, no! Esto faltan dos cajas No me había dado cuenta, tío, de estas cajas, no lo puedo creer Soy retraído, gente, soy retraído Vale, ha sido fallo mío No había visto esas cajas Me tenía que haber fijado más en esas cajitas Vale Vamos a romper aquí Vamos a bajar Lo máximo que podamos Vale Ahí Ahí Bien Voy a hacer esto, lo que quiero hacer aquí Así Traca, traca y traca Vale, eso es un poco chorra La verdad Vale, vamos a estar aquí Ahora sí Esto va a arreglar bastante Y quedan 14 movimientos Quedan muchos movimientos Que yo creo que vamos a conseguir bastante easy Vale, guay Ahí tenemos Ahí tenemos Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, gente Ahora sí Ahora me he fijado mejor Porque en la primera no me había fijado bien del todo Vale, pues nada Vamos ahí pillando el daily gift Diario Y nada, chavales Comentadme en los comentarios si queréis Cómo veis vosotros Cómo os estáis avanzando Cómo os estáis Si os está gustando el juego Si no, si sí Todo lo que queráis Siempre se agradece En este channel Vale, nuevo bloque Nuevo bloque Cuidado A ver, ¿qué pasa en este nuevo bloque? Es un bloque que parece bastante duro Bastante durosito, ¿no? Vamos a ver A ver si le afecta esto Traca Guay, lo hemos reventado Vale Parece ser que solo se le puede pegar con hechizos Por lo que me estoy dando cuenta A ver ¿Tenemos así? Sí, solo se le puede pegar con hechizos Porque lo normal no le hace nada Así que Tenemos que reventar las cajas Que es lo que importa Vamos a ir por aquí Vamos a hacer así Porque vamos a golpear también las cajitas Y ya baja todo Vale Golpeamos todas las cajas Golpeamos aquí Golpeamos aquí Vamos a reventar todas las cajas Perfecto Aquí Aquí Vamos a quitar todo esto Porque quiero Quiero tener espacio rojo ahí Vale Voy a cortar esto Ahí está Ahora tenemos gente Siguiente partida conseguida Perfectísimo Hay alguna que se te engancha un poco Pero cuando pillas el ritmo Y más o menos las llevas Está guay Pero hay muchas veces Que es imposible Que yo no consigo muchas misiones Y te quedas un poco loco Vale Bueno No nos queda mucho en el juego O sea, el juego larguísimo Tiene muchísimo que hacer Y la verdad es que me mola Vale Vamos a reventar por aquí Por aquí Cuidado porque ahí tenemos ya Cosas de estas que no podemos destruir Vale Vale Ahí lo he hecho mal Quiero una verde Vamos a reventar esto Porque si no Estamos perdiendo demasiados movimientos Vamos a reventar Es que me quedo ese movimiento No sé qué Esta es la típica ya Que te mosquea Esa es la típica que te mosquea Vale ¿Qué tenemos? Lo tenemos Aquí tenemos verdes Reventamos cajas Aquí hacemos una de estas también Vale Reventamos cajitas Bueno Reventamos cajas Que bueno Casi Está complicada esta partida Quedan dos cajas de nada Dos cajitas de nada Pero ya no llegamos la gente No llegamos ya Así que nos vamos a la parte Nos vamos a la parte Directa Lo bueno es que Bueno Sí que hay Límites Es que ves aquí ya He empezado muy mal el ataque Bueno el ataque Como si fuese esto Clash of Clans ¿Sabes? Bueno aquí Pero aquí hemos remontado Aquí hemos remontado bastante Eh ¿Qué quiero? Vale Pero necesito Necesito Quitarme las cajas de ahí Tío No puedo Vale Aquí este Aquí tenemos este Vamos a reventar bastante Pla, 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 pla Tampoco me he reventado tanto Pero más o menos Aquí hacemos así Nos falta Una cajita Haciendo así No sé si le doy Ahí está Bien, bien, bien Esta era complicada Porque es que cuando tienes que irte por los lados Es difícil Estas típicas partidas difíciles Bueno aquí vamos avanzando Como siempre Ahí está Los siguientes moneditas Pim, pim, pim Hasta llegar aquí Que quiero abrir Quiero abrir esto Vale Bueno Vamos a darle cañita Vale Vamos a abrir Las cajitas O vamos a enterrarlo Vale, tengo que llegar Ya es complicada A base de zampopazos de esto Porque si no no me lo explico Bueno aquí también Podemos hacerlo así Vale, tiramos a esto Vale Tenemos uno ahí Medio ocho ya Tenemos uno medio ocho Hay una cajita que no se rompe Ahí está Rota A ver aquí Cinco movimientos Vale Tenemos otro Vamos Ah, pero Ahí tenemos una Y ya no No llega más Tenemos otra Pero no llegó A la otra Muy difícil Esta misión también es difícil Vamos a darle rápido Si no la pasamos Vale Aquí tenemos esto Y esto Hacemos así Y aquí tenemos Esto Vale, guay Esto 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 Vale Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Vale Ya hay que conseguir Llegar ahí Yo tengo que reventar eso Vale Y vale Vamos a reventar esto Hay que romper Todos los muros esos Vale Aquí ya tenemos Esto Y esto Guay Tenemos que romper Ese murito de ahí Para poder Hacerlo No sé si me explico Vale Ahí lo tenemos Así Y aquí Hacemos así Y lo tenemos Vale, vale Bien, bien, bien Esta también era difícil Parece que no Pero era difícil Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo de jugando Unas cuantas partiditas Hemos abierto la recompensa Que es el cofre Y nada Espero que os haya gustado Si te suscribes Dejas un like Y todo esto Se agradece muchísimo Así que os espero En los comentarios Espero Todo por ahí Con un like Todo se agradece Si os suscribís Para más Heydaypop Al canal También se agradece Un montón Y nos vemos En el próximo vídeo De Heydaypop Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo Te espero en los comentarios Te espero en los likes En suscribirte Y en mis redes sociales Estáis abajo en la descripción Tanto Instagram Como Twitter Así que os espero Por mis redes sociales Que siempre digo Cositas por ahí Interesantes Así que nos vemos En el próximo vídeo Ahora sí que sí Hasta la próxima Chao, chao